La boxeadora Mariana, la Barbie Juárez, es incansable, y desde principios de febrero ya cuenta con su propio programa. A través de YouTube donde realiza entrevistas a diferentes figuras del deporte, en este espacio entrevistaremos personalidades deportistas, influencers. Entre los entrevistados que ya están en el canal se encuentran, Fer Sagrib su compañero en cuatro elementos, el boxeador Johnny González. La leyenda de la lucha libre, Tinieblas, y el futbolista Alejandro, Picolin, Palacios. Las entrevistas duran alrededor entre 20 minutos y media hora, y giran en torno a aspectos personales de los deportistas desde sus inicios a la fecha. Ahora, queda claro que Mariana, además de ser una excelente boxeadora, no canta mal las rancheras como entrevistadora, pues ella ha manifestado anteriormente su deseo de convertirse en comentarista deportiva, aprovechando su conocimiento en el deporte, pero en especial sobre el box. Ya que considera que muchos comentaristas de la materia en realidad no tienen las bases suficientes para desarrollar este trabajo.